Es importante que ustedes dos tengan una cita y que estén solos. Pero tengo que preguntarte si quieres invitarlo a él. Porque tú puedes elegir al hombre que quieras de la casa. Sí, obviamente voy con él. Voy por él. Espera, Mikey. Ah, te espero acá. Sí. Dale. Sí, no, ya sé que me... No, tranquila. ¿Quién se va? ¿Para la casa? Ah. Ya no te dan. Es tres. Ya no te dan. Tres, dos, uno. María, ¿no terminaste lavar? Sí, casi. ¿Casi? Deje sus labores domésticas hasta ahí porque necesito que me acompañes. Ahora ya. Bueno. ¿Estás asustado por aquí? ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? Y te decíamos que me ayudé. Mire. Un caballero. ¡Hola! ¿No se habían saludado? No, si yo ni me saludan. No, no. ¿Cómo que así? Buen día. No, no. ¿Qué se saca? Si no, ¿a quién iba a venir? A Pascual. A ti, ¿puedo? Si no, a la casa para ti. ¿Tienes algo que hacer? Hoy sí. Puedo ver la agenda un poquito. Paula tiene la posibilidad de invitar a alguien del granero para una cita fuera de acá. Y te elijo a ti. Qué bueno, qué bueno. ¿Tienes ganas de aprovechar esta instancia que van a tener solos fuera de acá con tranquilidad para poder conversar con ella? Sí, seguro. Porque igual acá ha sido un poco complicado. Entonces, creo que es una buena instancia. Ya estamos. Una cita implica nada. Yo he ido a una cita y ni he besado en la cita. No, no es una onda. De hecho, la cita mía con Ailén fue a la cita y quedó ahí. ¿Con qué más hemos hablado? Pensé que ahí va a ver. No, no me gusta cómo es. Es la forma de ser que tiene. Te va todo lo que tú creas que puedes llegar a necesitar. Dale. En una cita con Mariano. Él dijo que tiene lista su bata. Ah, dice. Por la que te estaba esperando ese día. Chiquillos, los dejo. Vayan a arreglarse lo más rápido posible y que lo pasen bien y disfruten. Aprovechen estos momentos. Son tan pocos. Suerte. Gracias, Claudio. Suerte, Paulia. Que estés muy bien. Igualmente. Bueno, me veo bien, picha. Dale. ¿Qué hace? Esa es tu amiga la que no... ¡Ah! ¿Qué haces contigo, Mariano? ¿Ah? ¿Quiero hablar contigo? ¿Me estoy aquí a cambiar rápido? No, te voy a hablar primero. Tenía que parar un juego en ella, ya lo tengo claro. Perfecto. El juego preparado con ella. Sí, lo que querés creer, creer. ¿Vosaste? ¿Vosaste? Sí, seguí con el mío. ¿Vosaste con la confirmación? La confirmación. Es que soy tonta yo. ¿Por qué lo elegiste? Sí, lo elegiste cualquier otro. Es la única persona que conozco bien de acá. Quilomo fuerte. Tú se estabas en una emoción sin pie de cabeza. Cuando tú vuelves, tú me voy a estar acá. Como quieras. Lo primero que... Cuando entró Paula, lo primero que le dijo es que está enamorado. Sí, está súper enamorado. Sí. Y ella no importa reacto que esté enamorado. Es una cínica. ¿Cómo te digo? Cuando tú llegues, yo no estoy acá. Bueno, ¿qué querés que...? Bueno, vaya, sí, es libre. Usted irse donde quiera. Sigue jugando. Sos libre de irte donde quieras. Sos libre, libre. Entendés que sos libre. A mí no me utiliza nadie, Mariano. Yo no te utilicé nunca en la ida. Sí, pero... Pero, hey, lo que yo le voy. No te enojes con Mariano. ¿Qué consejo sería que no te enojes... Con Mariano. Un beso, decirte, te espero, mi amor. Andá a disfrutar. No, si eso ya lo hice, tampoco sirve. Voy a sacar mis cosas ahora, porque te dejo la pista despejada. Yo no peleo a nadie, me interesa un huevo. Eso lo hiciste, tengo muy buena la base. Bueno, yo voy a hacer la maleta y yo no voy a estar acá más. No, si me voy, si ya estoy chata. A mí, no te vas. Me voy a ir, Juárez. Me voy a ir, Julio. No, no te lo tomes así. Nada, se lo regalo, se lo ponen maneja. ¿Vos no te vas a ir yo en todo eso? Yo voy a hacer una maleta. Por favor, te quiero ir. No, vamos a ver. Estoy súper maravillada, me quiero ir. Bueno, por eso. Vamos, Rato, ya se está maravillada. No, no puede hacer la maleta. No, no la vas a hacer. No, no, Jasmín, no te podés ir. Estás cínica, mentirosa. Pero, Jasmín. ¿Dónde están tus valores y tus principios? Si se reconoce que estás enamorado, entonces retírate y yo empiezo a buscar en otro lado. No me hables más. Si te ponen así, es peor. Le vas a dejar el camino, le vas a ir atrás a él. No te podés ir. Julia, no doy más. ¿Vieron la cara y yo tengo escrito acá, soy tonta yo? Quédate lo que quieras. Es que vengo aguantando eso todo el día. Todo el día, todo el día. Amenaza, amenaza, amenaza. Me cansaba. Esa tiene que estar segura de la relación que tiene con Mariano. Cuando no voy a estar, pero tampoco para tanto. Me da mucho color. Sí, exagerada. Me siento estúpida. ¿Sabes lo que se piensa idiota? Tengo que aguantar el insulto, matar la autocuidada, que me diga cosas. Entonces, sigo insistiendo con esas cosas y yo no voy a ver que me canso. Tienen que tratar de cuidarse a usted, está bien que esté molesta a todos, pero cuidar palabras, porque después todo se termina. Lo que pasa es que ella no mide las cosas que me dicen, ¿entendés? Y después, para colmo, no me pide disculpas. La única vez que lo hizo un mes después, me pido disculpas ahí, me pongo. Pero ella no reconoce que después... No, pero son dos minutos, no es tanto, no es para tanto. ¿Estás haciendo el show, no? No lo entiendo mucho de su arte, pero... Pero igual que ella, igual ella tiene que tener esa actitud, porque si realmente tiene sentimientos... Tiene que tener una actitud más madura. Sí, se puede enojar, se puede lastimar, le puede doler, pero hay que medir las palabras. Pero bueno, vosotros también tener en cuenta que sabías que iba a reaccionar así. ¿Sabés qué pasa con mi amigo? Viste que ella es mayor y tiene... Eso es el tema de seguridad. No, no. Porque yo que estaba con personas más gruesas, ¿cuál? Que lo había menos. Y si viene una camperita para la noche. Adiós. Adiós. Nos vemos a la noche. Chicos. Nos vemos. Vale, gracias. Chapa, nos vemos. Gracias. Aúpa. Me enseñaron eso. Un italiano me enseñó eso. Ja, ja.